Estaba yo en una fiesta, en tremendo vacilón Bailando con María Luisa, cuaracha, cumbia y danzón A medianoche fui por un dragón, en la barrita de aquel lugar Cuando regreso ella estaba bailando, con un fulano de tal Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, Camarón Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, Camarón Bailando un cartón completo, para ganarme un millón Faltándome un numerito, el celular repicó Era la Guayma que estaba llamando, para saber con quien ando yo Cantaron mi número mientras me hablaba, y el ringo se me pasó Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, Camarón Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, Camarón Tiene una cola para comprar, el ticket de la función Una catira venía atrás, con dos razones, ay que bombón En la taquilla llegando le dije, usted pase primero Y yo después, vino mi turno, y el tipo me dijo Ya no hay ticket para usted Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, Camarón Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, Camarón Llevo más de dos horas, y espero por la buseta Si no llego pa' la doce, en casa cierran la puerta De pronto una jeva en la acera del frente Me hizo conseña, esto es para ti Lo quito por ella, y sin darme cuenta, la buseta la perdí Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, Camarón Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, Camarón Camarón Me quitaron la jeva, Camarón Por un trago de ron, Camarón Atendiendo a la cuayma, Camarón Me perdí el millón, Camarón Por bucear la catira, Camarón Yo no entré en la función, Camarón Se me fue la buceta, Camarón Por andar de gozón ¡Gracias! 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 Música Me quitaron la geba, por un trago de ron Atendiendo a la cuaima, me perdí el millón Por bucear la catira, yo no entré a la función Se me fue la buceta, ay por andar de gozo Música 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 Música